hola chicos y chicas qué tal estáis espero que muy bien hoy os voy a enseñar cómo hacer una intro en movimiento en kinemaster vale para ello tienes que irte a estudio el personaje no no tan grande tienes que hacerlo así porque así es muy pequeño así que lo haré así así estará bien ahí se me olvidaba hoy va a haber un anuncio vale pues eliges la animación pues yo voy a elegir esta por ejemplo vale te vas a estudio en el chat y así está si está así con las dos cosas tienes que quitar el nombre el chat todo hay que quitarlo para no dejar rastro bueno sólo se pueden elegir los fondos que tengan sólo un color y de estos que no tengan dos colores vale bueno no sé pero os lo recomiendo vale y tomas un vídeo de unos unos segundos por ahí y con el móvil zen y tu recuerdo y eso con estos con esas aplicaciones que tengas cualquier aplicación aplicación para grabar pantallas y una vez ya grabado vale te vas al kinemaster vale estamos en un nuevo proyecto aquí yo siempre recomiendo este el primero vale le damos a medios yo voy a pues es el download el fondo tan bonito de un atardecer vale le damos a medios y a ver móvil zen y a ver móvil zen y a ver móvil zen que tal un poquito vale le damos a este queda un poco feo así con el azul hay que evitar que salga esto en las expresiones y las animaciones de entrada y salida le damos al chroma key y ya está y ya está pero aún está esta cosa así que quedamos aquí quedamos un poco más grande vale yo voy a hacer animación de entrada la del pop pues es que es que sale esta cosa negra que hay aquí así que nada pues le damos o sea a ver que este no tampoco este vale este os recomiendo para que no sería a ver bueno expresión ninguna vale animación de salida yo le doy siempre al desvanecer pero una que no salga o sea que no sea así porque se ve el record de by móvil zen y eso así que yo le doy a desvanecer vale le doy a esa capa texto y va chan esperad un momento vale vale ya está es que los corazoncitos quedan muy bien vale eh hasta aquí que era un poco simple y soso así que le doy yo siempre utilizo este el segundo de latín también este pero cuidado este uuuh que bonito queda wow bueno animación de entrada le pongo un pop expresión de tuya flotando animación de salida le doy a desvanecer vale a ver como ha quedado wow wow se ve super pues le doy a texto y a un corazoncito un corazoncito un poquito así que raro el corazoncito no me deja ah vale ya está el corazoncito uy se ha partido el control wey le pongo a ver le voy a uuuu hacer este jejeje que es muy divertido lo voy a deslizando uuuu es un fantasma corazoncito le doy a desvanecer le doy a desvanecer a ver como ha salido le doy a desvanecer le doy a desvanecer el corazoncito no se porque no aparece ah aquí está el corazoncito también tiene que salir el corazoncito lo quiero poner aquí lo voy a poner aquí sí en la mano es como si estuviera moviendo con la mente y vale ha quedado muy bien le doy audio yo he descargado este now is time vale a ver cómo ha quedado vale aquí está la música es que hay que colocarla muy bien vamos a verlo oye que ha quedado muy bien le das a este símbolo es exportar, exporta con marca de agua y y ya está vamos a fotos es la aplicación que más uso porque la otra no oye que ha quedado muy bien vale espero que os haya gustado mucho este vídeo si os ha gustado y si os ha servido darle un buen like compartir el vídeo y suscribiros a mi canal